Saludo con enorme gusto desde México a mis colegas de las Cortes Supremas de Justicia, los Tribunales Constitucionales y los órganos de vigilancia de las Judicaturas Federales, así como a todas las personas reunidas hoy en atención a esta urgente convocatoria que una vez más nos hace el incansable ministro Antonio Germán Benjamín, presidente del Instituto Judicial Mundial del Ambiente, junto con las importantes instituciones organizadoras. Nos reúne un tema absolutamente prioritario y cuya atención no puede esperar más, la justicia hídrica. Quienes participamos en este evento lo hacemos con un sentimiento común, preocupación, porque sabemos que estamos demasiado lejos de cumplir las metas que nos hemos propuesto para detener y revertir la crisis hídrica mundial. Metas que son inseparables de los esfuerzos todavía muy insuficientes para enfrentar la emergencia planetaria que están causando el cambio climático, la contaminación y la pérdida acelerada de la diversidad biológica, así como sus servicios ambientales en todas partes del mundo. Las grandes desigualdades persistentes que impiden a millones de personas tener acceso al agua segura, asequible y suficiente, así como al saneamiento, nos confronta con deudas inaplazables en los sistemas de justicia para garantizar a las personas del presente y del futuro sus derechos más fundamentales, incluyendo, claro está, el derecho a la vida y a vivirla en un medio ambiente sano, sin las indescriptibles amenazas que impone el cambio climático global. ¿Por qué no hemos logrado detener de una vez por todas la crisis hídrica global cuando todas las personas en este mundo vivimos la importancia esencial del agua para nuestra existencia? La Declaración Judicial de Brasilia sobre justicia hídrica que nos congrega es un punto de partida fundamental para detener la crisis hídrica global. Ahora, nuestro reto es que sus principios se materialicen, que en las decisiones de cada corte y tribunal en el mundo, juzgar con perspectiva de justicia hídrica se convierta en una función innata a nuestros procesos de adjudicación. Señoras y señores, debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que, en cada decisión judicial, a partir de los principios de Brasilia, primero, hagamos valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos por encima de intereses privados o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza que dependen del agua segura y suficiente con un enfoque de justicia intergeneracional. Segundo, reconozcamos la función ecológica que debe cumplir el uso de la propiedad cuando adjudiquemos casos en los que se requiere imponer modalidades al uso del suelo y otros recursos para defender la integridad de los ecosistemas hídricos y, cuando sea necesario, obligar a su restauración. Tercero, seamos inflexibles al exigir que en cada actividad donde puedan afectarse ecosistemas hídricos se lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental con la debida diligencia que demanda el principio de prevención. Cuarto, desarrollemos estándares de prueba estrictos para aplicar el principio precautorio en la adjudicación de controversias donde exista un riesgo para los ecosistemas hídricos y sus servicios ambientales. Se establezca en cada decisión y revisión judicial un rigor muy alto al estándar de la mejor información disponible para que la incertidumbre y la carga de la prueba nunca se argumenten en contra de la justicia hídrica y climática. Quinto, logremos que el principio Indubio Pro Agua, un ejemplo del poder creador de la función judicial para el desarrollo progresista del derecho ambiental, informe las decisiones y actos de autoridad para que en cualquier disyuntiva siempre se resuelva a favor de la justicia hídrica y la protección de los ecosistemas hídricos. Sexto, establezcamos en nuestras decisiones efectos que logren en la práctica la internalización de los costos de la contaminación del agua como un acto de justicia colectiva. Que nuestras sentencias constituyan una fuerza disuasoria capaz de evitar daños ambientales futuros a través de un enfoque de responsabilidad ambiental objetiva estricta. Séptimo, contribuyamos a la protección social de quienes no pueden pagar los costos por el uso doméstico del agua y logren acceder a la provisión adecuada de servicios de agua potable y saneamiento. Octavo, mandemos un mensaje claro en cada decisión judicial para que las comunidades indígenas y tribales, así como los defensores ambientales, encuentren en los derechos de información, participación pública y acceso efectivo a la justicia hídrica las herramientas necesarias para proteger sus territorios, medios de vida y derechos fundamentales. a una vida digna en armonía con la naturaleza. Es necesario decirlo claramente. La injusticia hídrica, incluyendo la destrucción de los ecosistemas y sus servicios ambientales, lleva implícita una derrota demoledora en la búsqueda por lograr sociedades incluyentes, justas y sustentables. Pero la declaración que hoy nos convoca nos demuestra que somos más quienes desde la judicatura impediremos esa derrota. Quienes no aceptaremos la desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento como un estado inevitable de las cosas. Quienes nunca renunciaremos a nuestra responsabilidad de conservar, proteger y restaurar la naturaleza y sus servicios ambientales para las generaciones de hoy y para las del mañana. Quienes de frente reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad esencial para lograr una verdadera justicia ambiental, hídrica y climática. Muchas gracias. 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 Gracias.